Eres tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo resistir Puedo subir en el procededor, como un arroz que nunca se ha dado Como una noche eterna, que nunca amaneció Olvídame, como es posible olvidar, la única vez que subí a amar Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que nada más sentí Pero ahora no lo llené y tú, que te acuerdas de mí ¡Esto se baila, se baila! ¡Esto se baila, se baila! Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo resistir Pues muy alento se quedó, como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí Pero ahora tengo que renunciar, a lo más bello que no puedo resistir Pero ahora en su noche eres tú, que te acuerdas de mí Daño a la banda Y aquí seguimos disfrutando esta noche Los invitamos al centro de la pista, no pasa nada Ahí, seguimos y avanzamos.